La OTAN recordó que fue Rusia quien comenzó la guerra en Ucrania y que el presidente ruso Vladimir Putin puede detenerla hoy, sacando sus tropas del país en respuesta a su anuncio de un alto al fuego unilateral de 36 horas en el conflicto hecho público este jueves. En un comunicado, la portavoz de la Alianza Atlántica, Oana Lungescu, se remitió a la respuesta del anuncio del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que acusó a Rusia de querer usar la Navidad como una tapadera para detener el avance del ejército ucraniano en el Donbass y acercar equipos y municiones a sus posiciones. El presidente Zelensky ha dejado clara la posición de Ucrania sobre este autodenominado alto al fuego. Esta guerra la empezó Rusia y el presidente Vladimir Putin puede detenerla hoy, sacando sus tropas de Ucrania. En su lugar, hemos visto a las fuerzas rusas lanzar ataques con misiles y drones en las ciudades e infraestructura civil durante muchos meses, dijo Lungescu. Estos ataques, añadió Lungescu, se han producido también en Navidad y Año Nuevo, mientras que según Moscú, la decisión de Putin es en respuesta al llamamiento del patriarca de la iglesia ortodoxa rusa Kirill de establecer una tregua de Navidad que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero. La OTAN seguirá apoyando a Ucrania en la defensa de su derecho y la autodefensa, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, añadió la portavoz. Zelensky acusó a Putin de utilizar como estrategia militar la tregua anunciada por el Kremlin con motivo de la Navidad ortodoxa. Aquellos que continuaron el terror contra nuestro país y enviaron a toda esa gente suya al matadero rechazando nuestras ofertas para detener la agresión rusa, ciertamente no valoran la vida y definitivamente no buscan la paz, declaró Zelensky durante su mensaje vespertino dirigido a los supranianos. Ahora quieren utilizar la Navidad como tapadera para detener, al menos brevemente, el avance de nuestros hombres en el Donbass y acercar equipos, municiones y hombres movilizados a nuestras posiciones, indicó. El mandatario ucraniano señaló que todo el mundo sabe cómo el Kremlin aprovecha los descansos de la guerra para continuar con renovado ímpetu. Reiteró que la guerra terminará cuando sus soldados abandonen el país o cuando las tropas ucranianas los echen del suelo ucraniano. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.